Ahora vamos a calcular solamente del W del S, pero cuando R es igual a 1 y S es igual a E. Sabemos que W tiene esta expresión, tenemos X, Y y Z, aquí Z no se ve, Z es igual a 2R. Entonces usamos la regla de la cadena, ¿verdad? Y aquí podemos simplemente obviar Z si quisiéramos, porque nosotros sabemos que Z no depende de S. Pero si lo colocamos no hay ningún problema porque la misma derivada parcial nos va a dar la solución. Entonces acá tenemos esta expresión. Nosotros sabemos que esta que está acá es 0, porque del Z del S es 0, porque Z no depende de S. Entonces podemos seguir, del W del X sería simplemente 1 por del X del S. Del X del S sería menos R sobre S cuadrado, más del W del Y serían 2, y del Y del S serían 1 partido S. Porque el R cuadrado su derivada es 0 y la del logaritmo natural de S es 1 partido S. Y entonces acá nosotros podemos simplificar un poco, y entonces acá tendríamos menos R partido S cuadrado, más 2 partido S. Ahora resulta que nosotros necesitamos esta expresión. Aquí podemos simplificar un poco, si nosotros lo colocamos como menos R más 2S sobre S cuadrado, si hacemos la suma de las dos fracciones, y entonces del W del S, cuando R es igual a 1 y S es igual a E, nos daría como resultado menos 1 más 2E sobre E cuadrado, o si prefieren 2E menos 1 sobre E cuadrado. Y ahí tenemos nuestra respuesta.